Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a resolver un sistema de dos ecuaciones en forma gráfica si querés después vemos si la viene en forma analítica bueno acá decimos los ejes x y las rectas son 2x menos 1 escúchame te voy a enseñar a graficarlas de dos formas distintas una forma directa que es utilizando su ordenada al origen ves menos 1 menos 1 bueno acá corta el eje de la sin menos 1 ahora fijate la pendiente es 2 que significa eso que te mueves 1 para la derecha 1 para la derecha y vas a subir 2 porque subido porque la pendiente es positiva por eso subido fijate que estabas en menos 1 y estabas en menos 1 de ahí subiste 0 1 subiste 2 hasta acá bueno unir los dos puntos unir los dos puntos y te va a dar la gráfica de la función ahí lo estoy haciendo eh ahí va bueno vamos a la segunda gráfica va más o menos vos te va a salir bien eh fijate que la ordenada al origen es 4 o sea que marcas en el eje y 4 1 2 3 4 acá y la pendiente es menos 3 o sea que ahora te vas a mover 1 para la derecha pero vas a bajar 3 bueno al bajar 3 al bajar 3 fijate que si te mueves 1 a la derecha y bajas 3 bajaste 1 2 3 terminas en este mismo punto bueno un hilo dos puntos y claro y ahí quedó clarito 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 que la solución del problema es este punto es decir donde x vale 1 y vale 1 bueno si querías hacerla en la gráfica por tabla de valores te digo la primera por ejemplo esta que es igual a 2 x menos 1 que hubieses hecho bueno hubieses hecho lo siguiente acá está x acá está ahí le das dos valores a x 0 y 1 y te va a dar lo mismo que esto mirá cuando x vale 0 2 por 0 0 restado 1 menos 1 y eso donde se marca acá porque x vale 0 y vale menos 1 después le das un valor 1 a x 2 por 1 2 menos 1 1 claro cuando x vale 1 estoy acá y vale 1 o sea que de x igual a 1 tengo que subir 1 de cualquier manera esta era la solución si queréis ver cómo se resuelve analíticamente claro en este punto donde se cortan las dos y son iguales o sea 2 x menos 1 es lo mismo que menos 3 x más 4 juntar las x en un solo lado fijate 2 x pasa a estar sumando y en el otro miembro queda 4 y pasa el 1 sumando acá queda 5 x y acá queda 4 más 1 5 y entonces x es 5 dividido por 5 porque este 5 pasa dividiendo y te queda que x es igual a 1 bueno si x es igual a 1 ya lo vimos 2 por 1 2 menos 1 1 y vale 1 acá menos 3 por 1 menos 3 más 4 1 en cualquiera de los casos la solución era 1 1 bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consulta me la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau